Baby cuéntale, dile que me amas y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Dile que yo soy tu amor y tu la bella de mi corazón Dile que yo descubrí cuál es el mundo que está aquí Es que fui yo quien te amó y con locura el sexo te enseñó Es que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó Baby cuéntale, dile que me amas y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca y al tocarte Tú mueres de amor Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca y al besarte Mueres de pasión Baby cuéntale, dile que me amas y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh baby No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende Que se siente Corazón Es un delincuente Que te roba Lo que siente Si te deja Casi en la muerte Entiende Que soy diferente De tu trampa Soy un sobreviviente Tu abandono Me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Quiero saber Quiero saber Como hacer que tu te fijes en mi Si yo estoy enamorando Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que tienes Que tienes Que no tengo yo Que no tengo yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que no quiero solo Darte amor Darte amor Déjame entrar Darte amor Mírala tu corazón A tu corazón Que no quiero solo Darte amor Darte amor Si tú supieras Si tú supieras Cuando estoy supiendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo Y estar contigo A cada momento Pero es muy triste Porque no soy tu dueño Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Yo quiero solo Darte amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Me curo mi serida Me devolvió la alegría Me llenaba por perdida Ahora yo soy mi vida Me curo mi serida Me devolvió la alegría Me llenaba por perdida ¡Templa! Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya yo soy mi vida Ya me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya yo soy mi vida Ya me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más ¡Pasera! Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Y me dejes en paz Ya yo soy mi vida Que curo mi serida Me devolvió la alegría Me daba por perdida Ahora yo soy mi vida Que curo mi serida Me devolvió la alegría Me daba por perdida Dime a quién no lo han cambiado Por otra piel o por otro lado Que vos no te sientes tan traicionado Que del amor muchos se han olvidado Me entiende amigo que el amor es así Nos hace feliz también nos hace sufrir Nunca pienses que me contarás Quien te pueda a ti amar Que no llora corazón Que no sufre cuando pierde una ilusión Dime quién 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 no sufre cuando pierde una ilusión Esas maravillas que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lócero que ilumina mi vida Respiras con dentro de esas poesías Y si yo no podía cantar Te amo tanto, te amo tanto a mí Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto a mí Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Yo, Romantic Félix de la web Ella es predicador Esta es la evolución Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Buscando entre mis fotos vi un retrato Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Y lloré, y sufrí, y sufrí, y sufrí Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Ay, cuando me duele el corazón Gracias por ver el video